Buenos días. Por este medio, felicitamos a la Congregación Mariana Trinitaria por sus 24 años de labor social, donde hemos trabajado en conjunto, brindándole a la sociedad diferentes apoyos en beneficio de la economía familiar. A nombre de nuestra presidenta del municipio de Cuancamé, licenciada Rodríguez Martínez, nuestro agradecimiento por esta noble tarea. Muchas gracias.